Salir a tomar la fresca, ir a la piscina, jugar al fútbol, reír, celebrar, pero sobre todo disfrutar en libertad de un verano sin cicatrices de guerra. Esta es la esencia de Vacaciones en Paz, el proyecto solidario promovido por la Asociación Acción Solidaria de Ayuda al Pueblo Saharauí del Bajo Aragón, que desde hace más de 22 años ayuda a que niños de 7 a 12 años se alejen de sus campamentos de refugiados del desierto del Sahara para disfrutar del periodo estival en nuestro territorio. Que se aparten un poco del desierto puro y duro que viven allí, con temperaturas extremas, pero extremas, no tienen agua, no tienen árboles, viven en tiendas de campaña o en casas hechas con adobes, con los tejados de hojalata. Hace mucha calor, pero iremos a jugar por la mañana cuando levantamos a rezar y luego iremos a jugar con los amigos hasta que dicen los padres que entran que ya está la comida y comemos y hacer la siesta y luego salimos. Y lo principal es hacerles revisiones médicas y que estén aquí, que estén aquí por salud, porque yo creo que ningún niño debería vivir en esas condiciones. Un grupo de 10 jóvenes corretean ya por las calles de municipios como Albalate del Arzobispo Alcoriza o Cretas desde inicios del mes de julio, como el caso de Elifa y Mohamed, dos jóvenes que participan en el programa desde hace 4 y 3 años y que se han vuelto a reencontrar con sus familias de acogida y amigos en Más de las Matas. Me llamo Elifa y es el tercer año que vengo en el Más y fui un año en Alcoriza. Este es el tercero, vengo aquí en Calanda también, tres años. Iremos juntos a ese campo en Calanda y... Jugaremos juntos también. Sí, jugamos y... Pero los amigos, Elifa no lo conoce, yo sí, pero sí, se va a... De esta manera, un verano más, se escribe la historia de solidaridad con nombres y apellidos, jóvenes que tienen la oportunidad de alejarse del conocido desierto de los desiertos para jugar, en definitiva, la única preocupación que un niño debería tener. Todos los días voy al fútbol, por la mañana y por la tarde a la piscina. Por la noche salgo a la fresca, con los angios. Yo también salgo igual, pero yo no vivo con él en el Más, yo vivo en Calanda. Y cuando salgo la primera vez a la fresca, están todos sus amigas ahí. A mí me encanta pasar el verano aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!